En esta noche vamos a ver los cuatro principios con otra porción de la palabra, de esos cuatro principios que mi esposo está mandando en los grupos acerca de la intimidad con Dios. Usted sabe que estamos preparando nuestros corazones. Un encuentro que vamos a tener, tres días gloriosos que usted no debe perdérselos. Porque cuando entendemos que somos hijos de Dios y que tenemos un propósito y que todo lo que Dios permite que viene a nuestras vidas es justamente para ir formando ese propósito cada vez más en nuestros corazones. Son armas, son herramientas que Dios, nuestro Padre, nos está proveyendo para seguir preparándonos para la batalla de cada día. Así que esto es fundamental para nosotros como hijos del Señor. Así que vaya conmigo al libro de Ezequiel capítulo 18, Ezequiel capítulo 18 y vamos a leer del versículo 21 al 32 y que lleva por título El Camino de Dios es justo. Ahora, ¿cuántos creen que el camino de Dios es realmente justo? Vuelvo a preguntar porque no todos abrieron su boca. ¿Cuántos creen que realmente el camino de Dios es justo? ¿Seguro? ¿Todos creen que el camino del Señor es justo? ¿Seguro? ¿Cuántos creen que el camino del Señor es justo? ¿Seguro? ¿Aunque le pasen cosas que a usted no le gustan, sigue siendo justo para usted? ¿Aunque se le muera un familiar y usted no entienda por qué sigue siendo justo el camino del Señor para usted? ¿Aunque pierde el trabajo, aunque tenga una desgracia, sigue siendo justo el camino del Señor para usted? Bueno, usted lo ha confesado. Si usted dijo amén porque realmente es así, en buena hora. Ahora, si usted dijo amén porque los demás dicen amén, ese es el problema. Porque el día que tenga que atravesar por una situación difícil, si usted no está plenamente convencido y convertido de que el camino del Señor es lo más justo que hay en la vida, cuando usted atraviese situaciones difíciles, usted va a creer que no es justo lo que le está pasando. Entonces, ponga atención a esta palabra porque es muy importante. Dice versículo 21. Más el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo, vivirá. Ahora, quiero yo, esto lo pregunta el Señor, quiero yo la muerte del impío, dice Yahweh el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos, más si el justo, ponga atención ahora, recién hablaba del impío, ahora va a hablar del justo, más si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, Pregunta el Señor, pregunta el Señor, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta, por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijéreis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora casa de Israel, ¿no es recto mi camino? Pregunta el Señor, y luego hace otra pregunta, ¿no son vuestros caminos torcidos? Aparte, apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá y no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, ¿no es recto el camino del Señor? Pregunta, ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. O casa de Israel, dice Yahweh el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Ahora escuche este término. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con las que habéis pecado, y hacéos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Yahweh el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Bien, hasta allí la lectura de esta porción de las escrituras. Y fíjense que toda esta palabra, sencillamente, que parece muy difícil de entender por la repetición de muchas mismas palabras, sencillamente dice lo siguiente. Hay dos clases de personas en la vida. Están por un lado los impíos y están por otro lado los justos. Ahora, los dos están en igual condición. Porque el impío, en un momento dado, en un tiempo específico otorgado por Dios, puede dejar de ser impío y hacerse justo. Pero también, por otro lado, el justo está en igual condición. ¿Por qué? Porque puede dejar de ser justo y vuelve a hacerse impío. Así que atención con esto. Atención con esto. No siempre es el impío el que está perdido. El justo en algún momento puede estar perdido también. ¿En qué momento el justo se perderá? Y el justo se perderá en el mismo instante en que decida echar para atrás toda la justicia y todo lo bueno que hizo en su vida. Y ponga atención en esto. Parecería que es injusto que una persona que toda la vida hizo lo bueno, lo justo, cuando al final del camino se aparta no le has tenido en cuenta nada, absolutamente nada, ni de lo bueno, ni de lo recto, ni de lo justo que hizo. Por eso es que en algún momento, como el Señor ya dijo, los discípulos, algunos discípulos le dijeron, pero Señor, en tu nombre predicamos, profetizamos, liberamos. Hicieron un montón de cosas buenas, pero el Señor les dirá, no te conozco. Hacedor de maldad, apartate de mí, no te conozco. Y habrá mucha gente que viene haciéndolo bueno, viene haciéndolo recto, viene haciéndolo justo, pero en la última parte del camino decide volver atrás. Cuando el justo decide volver atrás, dice la palabra que no le será tenido en cuenta absolutamente nada de todo lo bueno, lo recto, lo derecho y lo justo que haya hecho. Y alguien podría decir, pero qué injusto que es Dios. ¿Por qué no pone en balanza todo lo bueno que hice durante toda mi vida? Y porque a último momento, en el último tramo del camino, me aparto, el Señor ya no considera todo lo bueno que hice. Esa es la justicia de Dios. Porque de igual manera, la misma oportunidad tiene el impío. El impío puede haber hecho toda su vida lo malo, pero dice la palabra, si arrepiente, deja de hacer lo malo y empieza a hacer lo justo, acá está la justicia de Dios. Dice, no le será tenida en cuenta todo lo malo que hizo antes y quedará como justo. Por eso el justo y el impío están en igual condición y en igual tiempo de oportunidades. Porque hoy el impío puede dejar de ser impío y pasar a ser un justo, pero también hoy el justo puede dejar de ser justo y pasar a ser un impío. Y resulta que el impío que deja de serlo y se convierte en justo se salvará. Y el que toda la vida, desde que conoció a Cristo, fue justo y al último tiempo dejó la justicia, dejó el derecho, dejó la rectitud y vuelve para atrás a hacer todo lo malo, se perderá. Esa es la justicia de Dios. Por eso dice la palabra, la salvación es fácil comenzarla, pero hay que llegar hasta el final. Hay que llegar hasta el final. Entonces dice, el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo. Esa es la condición. Usted tiene que saber que hay condiciones que Dios establece. Si el impío se aparta de todos, no de algunos, no de unos cuantos, de todos, de todos los pecados que hizo. Y ahora escuche esto. Y guardare todos mis estatutos, se hiciere según el derecho y la justicia, vivirá y no morirá. Ahora, ¿está en el impío esa capacidad? Sí. Porque es la misma capacidad que estuvo en cada uno de nosotros el día que llegamos al Señor. Ahora, ¿quién determina caminar según el derecho y la justicia? Cada uno de nosotros. Entonces, cuando usted sabe que algo es malo y aún sabiendo que es malo lo sigue haciendo, usted no está caminando conforme al derecho y a la justicia de Dios. Y esto va para adolescentes, para jóvenes y para adultos. Todos tenemos el conocimiento cuando algo llegó a nuestra vida, cuando algo es perverso, pervertido y diabólico. Sabemos que es malo y lo seguimos haciendo. Aunque usted se diga cristiano, es un impío. Porque el impío, si se aparta de todo pecado y guarda los estatutos del Señor, vivirá y no morirá, dijo el Señor. Pero ¿qué de los cristianos que conociendo y sabiendo lo que es malo lo siguen haciendo? Entonces, ya no están dando según el derecho y la justicia. Porque acá hay una condición. Si se apartare de todo pecado, de todo pecado que hizo, y empieza a guardar todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia. ¿Qué le promete Dios a ese impío que deja lo malo? No vas a morir, vas a vivir. ¿Me está entendiendo? Ahora dice, y todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. Y esto también parece injusto. Algunos dicen, pero ¿cómo puede ser que Dios se olvide de todo lo malo que hizo este tipo? ¿Cómo es posible que porque ahora se arrepintió, pidió perdón, ya se entregó a Cristo, yo me tengo que olvidar de todo lo que hizo? Bueno, el Señor se olvida. No le serán recordadas, dice. No le serán recordadas. Pero hay una señal. Para que el Señor no recuerde más ninguna de sus transgresiones, dice, tiene que andar en los derechos y en la justicia que establecen los principios de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es una transgresión? ¿Qué es transgredir? Sencillamente, cinco palabras que lo definen. Transgresión quiere decir iniquidad, ofensa, pecado, prevaricación, y prevaricación quiere decir impiedad. Entonces, damos vuelta en el mismo sentido. Ahora, una persona que comete transgresión es una persona que hace iniquidad. Y una persona que hace y vive en iniquidad es una persona que vive torcidamente. Y una persona que vive torcidamente es porque no practica el derecho y la justicia y la justicia de Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Me puede ir siguiendo? Entonces, dice, es una persona que comete iniquidad. Ahora, ¿qué dice el versículo 22? Todas las transgresiones que cometió, todas, todas las maldades, toda la iniquidad, toda la ofensa, todo el pecado, no le serán recordadas en su justicia que hizo vivirá. Ahora, el Señor pregunta, ¿quiero yo la muerte del impío? ¿Quiere el Señor la muerte del impío? ¿Sí o no? Pero todos van a morir. ¿Quiere el Señor la muerte del impío? Porque si el impío muere, siendo un impío, se va al infierno. Entonces, ¿el Señor quiere la muerte del impío? No, no quiere la muerte del impío. Quiere que muera siendo justo, porque si muere siendo justo, si cambia su condición, bueno, tendrá que morir, pero irá a la presencia de Dios. Entonces dice, ¿quiero yo la muerte del impío? ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Claro que sí. Todo el que se aparte de su mal camino vivirá. Ahora, escuche lo que le habla el justo. ¿Cuántos son justos? ¿Y qué es ser justo? Usted ya lo sabe. ¿Cuántas veces lo dijo y lo enseñó y lo enseñó el apóstol? ¿Qué es ser justo? Porque usted no me puede decir amén si después yo le pregunto qué es ser justo y usted no sabe qué es justo. Entonces, ¿cómo sabe usted qué es justo si no sabe lo que significa ser justo? ¿Qué es ser justo? Porque pareciera que nadie lo es. Parece una palabra tan allá lo lejos como que nadie nunca lo puede ser. Entonces, ¿qué es ser justo? El que hace lo correcto. Recién dijo el que es equilibrado. ¿Equilibrado en qué? ¿Cómo sabe usted qué es equilibrado? ¿Cómo sabe usted qué es justo? Porque lo que usted considera justo puede que para otros sea injusto y estamos de nuevo en la misma historia. Por eso no es su concepto ni es el mío, es el concepto de Dios. ¿A qué le llama Dios justo? Eso es lo que tiene que ser justo para mí. ¿A qué le llama Dios derecho? Eso es lo que tiene que ser derecho para mí. ¿A qué le llama Dios justicia? Eso tiene que ser justicia para mí. No está hablando de la justicia humana, no está hablando del derecho humano, está hablando del derecho y de la justicia conforme a la palabra de Dios. Entonces, lo que Dios llama justo para mí tiene que ser justo. Ese es el punto que yo tengo que tener. Lo que Dios llama pecado, lo que Dios llama malo, eso es lo que yo tengo que llamar malo. Y lo que Dios llama bueno, eso es lo que yo tengo que llamar bueno. No puedo tener el punto del mundo porque el mundo hace todo lo contrario. Le llama luz a las tinieblas y a las tinieblas le llama luz. Le llama bueno a lo malo y a lo malo le llama bueno. ¿Verdad? Entonces, ese no es nuestra justicia ni nuestro derecho. Si Dios le llama malo, a lo que el mundo le llama bueno, para nosotros tiene que ser lo que dice Dios. Por eso, en este tiempo que ya vienen tiempos de decisiones electorales, usted tiene que saber qué dice cada uno de los que se postulan. porque usted no puede votar al que le parezca, usted tiene que votar a quien merece ser votado. ¿Cuánto sabes que hay cristianos postulándose para presidente y vice? ¿Cuánto lo saben? O sea, que el resto ni idea tiene. O sea, que ni sabe ni a quién va a votar. Bueno, empiece a interiorizarse, ¿vio? Porque no solamente somos cristianos, somos ciudadanos de este bendito país y tenemos que ser conscientes de lo que hacemos. Así que empiece a buscar las listas, empiece a ver y ahí va a salir quiénes son los candidatos cristianos. Esos son los que hay que apoyar. ¿Me está entendiendo? No es lo que su corazoncito siente, es lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Me está entendiendo? Entonces, estamos en un tiempo donde los impíos no tienen que recibir nuestro voto. Porque si usted vota un impío que aprueba el aborto, usted es tan pecador como el que quiere proponer eso. ¿Me está entendiendo? Entonces, usted no puede dar su voto de confianza a quien es enemigo de nuestro Señor Jesús. Entonces, tengo que saber a qué le llama Dios bueno para decirle yo también bueno. ¿A qué le llama Dios malo para yo llamarlo malo y desecharlo? Ahora, pero si alguien me está enseñando que esto es malo y lo sigo haciendo, entonces, ¿qué clase de persona soy? ¿Me está entendiendo? Cuando a usted se le está enseñando lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto y lo que es incorrecto, pero aún usted sigue encontrando placer en lo malo, en lo incorrecto, entonces pregunto, ¿qué clase de persona es usted? Eso es lo que usted tiene que ver. Eso es lo que usted tiene que ver. Si a usted se le está enseñando esto es perverso, no debes hacerlo más porque lo sigue haciendo. Entonces, ¿hay perversidad en el corazón de esas personas? Claro que hay perversidad porque desde el momento en que se le determina categóricamente y se le dice esto no, es no. ¿Por qué? Porque Dios le dijo no. Ahora, si usted le sigue diciendo sí, usted está en la categoría de impío porque sigue haciendo lo mismo que hacía antes toda la vida. Recuerde que el impío para que deje de ser impío y pase a ser un justo, lo hemos leído, tiene que dejar todo pecado y tiene que empezar a andar en el derecho y en la justicia de Dios. Entonces, le habla al justo y le dice si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo antes, vivirá, fíjese, vivirá, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó. Ahora, ¿qué es prevaricar? El Antiguo Testamento utiliza ese término, prevaricar, es el mismo término que usted va a encontrar en el Nuevo Testamento y que tiene que ver con apostatar. Apostatar significa volverse de la fe, volver para atrás. Entonces, si una persona que ya no anda con el Señor, apostató, se fue de la fe, lo dejó al Señor, dice, cayó de la gracia de Dios y se volvió hacia atrás. Entonces, dice, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó, con que apostató, con que se volvió atrás y por el pecado que cometió, por ello morirá. Ahora bien, dentro de esto hay una gran y buena noticia. Para cuando Ezequiel escribe esto, obviamente, usted tiene que saber que cuando la Biblia habla en el Antiguo Testamento de muerte, está hablando de una muerte real y física. La persona caía fulminada y punto. No había mucho que andar. Ahora, cuando hablamos de la gracia de Dios, de Cristo para adelante, si bien la persona no muere físicamente así de repente, pero está hablando de una muerte espiritual. La persona se engaña a sí misma cuando cree que porque sigue respirando, sigue viviendo, sigue trabajando, sigue disfrutando un cierto tiempo más, la persona cree que está todo bien. La persona cree que Dios sigue estando de su lado, pero lo que la persona no entiende es que espiritualmente se va secando. ¿Por qué? Porque se deslizó de la gracia de Dios y empieza a no sentirle gusto ni sabor a las cosas de Dios. Entonces, un buen día le invitan a ir a otro lado y acepta con gusto porque ya no tiene el fuego, la pasión en su corazón que antes tenía por el Señor. ¿Me está entendiendo? Entonces, ahora ya le da lo mismo si alguna vez viene o si no viene más. Entonces, lo que antes lo llenaba el Señor, ahora lo llenan diversiones, salidas, comilonas, borracheras y cuantas cosas que lo vuelve a llevar a su vida pasada. Entonces, eso es lo que la persona tiene que entender. Empieza a morir espiritualmente y dice y si dijere porque hay gente que dice le parece injusto que el Señor haga esto y si dijereis no es recto el camino del Señor oíta ahora casa de Israel no es recto mi camino el Señor le pregunta a la casa de Israel y le dice ¿no es recto mi camino? Si el Señor le preguntara a usted y le dice ¿no es recto mi camino? Con las cosas que usted puede estar viviendo con las cosas que a usted le haya pasado más allá de que usted considere algunas cosas que no son así que sí son así que no es como usted esperaba que no es como usted creyó que patatini patatán todo lo que usted quiera si el Señor le pregunta a usted hoy si usted lo viera cara a cara al Señor y le pregunta ¿no es recto mi camino? y usted tiene que darle una respuesta al Señor ¿qué le diría? ¿no es recto mi camino? ¿usted se atrevería en la cara del Señor a decirle no Señor tus caminos no son rectos porque me pasó esto me pasó esto me pasó lo otro así que yo considero que tus caminos Señor no son rectos usted le diría eso en la cara al Señor ¿cuántos se atreverían a decir celo en la cara al Señor? nadie ¿y por qué no se animaría? contésteme esa pregunta ¿por qué no se animaría? ya le voy a dar la respuesta que usted no se anima a decir usted no se animaría porque lo tendría el Señor en frente suyo viéndolo y por ahí quizás estirando la mano usted tocaría al Señor usted no se atrevería a decirse porque lo tendría parado el Señor delante suyo pues bien el Señor está delante nuestro no lo vemos en persona pero Él está oyendo todos los días las quejas las murmuraciones las críticas y Él está recibiendo de igual manera cada vez que nosotros decimos a mí me parece que esto es injusto lo que hicieron conmigo a mí me parece que es injusto Señor que después de haberte dado toda mi vida todo mi tiempo todo mi servicio todo y todo y todo hoy estoy en esa condición y usted se lo dijo igual al Señor no lo vio en carne y sangre pero el Señor que ese espíritu oyó todo lo que usted dijo así que es como que si se lo hubiese dicho igualmente frente a frente o sea que él oyó y sabe la actitud de su corazón entonces ¿por qué nuestra condición cambiaría si la persona está en frente o no? porque si la persona estuviera en frente si el Señor más que persona el Todopoderoso estuviera en frente no diríamos nada de eso y por qué cada día de nuestras vidas que no lo vemos materializado pero él está en espíritu ¿por qué nos atrevemos a manifestar un montón de cosas y nos olvidamos de que él está igualmente presente oyendo cada queja cada crítica cada murmuración cada injusticia cada lamento que se nos ocurre hacer delante de su presencia entonces a la gente en aquel momento no le pareció recto el camino del Señor porque lo manifestó entonces el Señor les pregunta ¿no es recto mi camino? ¿no son vuestros caminos torcidos? y ahí es donde aparece la transgresión y la iniquidad en tanto y en cuanto una persona no deje su camino torcido no será justo usted puede venir a la iglesia puede cantar puede orar puede hacer todo lo que quiera puede hacer tumba carnero puede danzar puede orar puede cantar puede hacer todo lo que quiera pero si usted no ha dejado los caminos torcidos no hay justicia de Dios en su vida porque el pueblo de Israel se empezó a quejar que el camino del Señor no era recto un poco más le dicen Señor vos sos el torcido tu camino es el torcido y el Señor les dice no son vuestros caminos torcidos entonces el torcido todo lo ve torcido esto es así el que está mal todo lo ve mal usted no espere que una persona que está mal le diga algo bueno porque nunca se lo va a decir usted no espere usted no espere que una persona que anda torcido le inste a caminar en santidad porque nunca lo va a hacer entonces la persona que está mal va a hablar mal y le va a instar a lo malo la persona que está torcida va a tratar de torcerlo a usted porque la persona torcida lo único que sabe hacer es eso andar torcidamente entonces no son vuestros caminos los torcidos ahora si el Señor hace esa pregunta ¿quién podrá desmentirle al Señor? y sigue diciendo el versículo 26 apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad él morirá por ello por la iniquidad que hizo morirá y escuche y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia hará vivir su alma parece injusto pero no es injusto el que vivió justamente toda la vida y a último momento lo abandonó al Señor se convierte en un impío y dice y morirá pero el que hizo maldad de impiedad toda su vida pero se arrepiente cambia y empieza a andar en el en el derecho y en la justicia vivirá no morirá ¿se da cuenta? hoy usted dice que es justo pues bien tiene que vivir como justo hoy el impío está pecando afuera pero ese impío en breve puede dejar de serlo si en verdad se arrepiente y su condición cambia y dejó de ser un impío y si empieza a andar en el derecho y en la justicia de Dios será un justo y que si el justo que está acá adentro deja de serlo y se vuelve hacia atrás y vuelve a ser un impío morirá dijo el Señor perderá su salvación entonces usted fíjese en un mismo segundo el que está afuera puede estar adentro y el que está adentro puede pasar afuera por eso la palabra de Dios nos dice que no creamos que somos fuertes en nosotros mismos que no creamos ni digamos no a mí nunca nadie me va a mover del Señor porque ese que hace alarde de su certeza de su seguridad es el primero que cuando vino un viento fuerte lo barrió y a dónde estaba no era que decías que nunca nadie te iba a sacar no era que decías que nunca nadie te iba a mover del Señor y dónde estás ahora me está entendiendo por eso hay que poner cuidado hay que poner atención en el mismo segundo el impío puede dejar de serlo y hacerse justo pero también el justo puede dejar de serlo y volver atrás y ser nuevamente un impío como lo era antes ahí está la justicia de Dios por eso dice el camino de Dios es justo ambos tienen la misma oportunidad y sigue diciendo el versículo 28 porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido de cierto vivirá no morirá y si aún dijere la casa de Israel no es recto el camino del Señor él pregunta no son rectos mis caminos vuelve el Señor a hacerle la pregunta por segunda vez no son rectos mis caminos ciertamente vuestros caminos no son rectos entonces ¿quién es el torcido? ¿el hombre o Dios? cuando digo hombre es hombre mujer ¿quién es el torcido? ¿el hombre o Dios? ¿siempre es el hombre? ¿nunca es Dios? ¿eh? ¿nunca es Dios? ¿Dios nunca se tuerce? entonces llegamos a la conclusión que el único torcido es el hombre ¿verdad? entonces ¿quién tiene que cambiar lo torcido por derecho? el hombre no hay otra no hay otra y sigue diciendo versículo 30 por tanto escuche yo os juzgaré a cada uno según según sus caminos yo os juzgaré a cada uno según sus caminos ¿por qué dice según sus caminos? ¿no se supone que estamos andando los caminos del Señor? o sea que podemos estar acá y cada uno tiene su camino el Señor está dando a entender que aunque usted esté acá usted puede tener un camino diferente al del Señor ¿me está entendiendo? ahora note esto no está diciendo lea y entienda dice yo os juzgaré a cada uno según sus caminos el Señor en ninguna parte dice yo los juzgaré según mis caminos el Señor no nos va a juzgar por los caminos de Él el Señor no va a juzgar por los caminos nuestros por los caminos que hemos querido andar estando en el Señor ¿me está entendiendo? dice yo los juzgaré a cada uno según sus caminos no según los caminos de Él porque los caminos de Él ya están trazados en la Escritura está trazado en la justicia y en el derecho que Dios nos ha marcado ahora yo no quiero andar por ese camino y decido andar por lo que a mí me parece por lo que a mí me gusta esos son mis caminos entonces cuando el Señor nos tenga que juzgar nos va a juzgar por el camino que cada uno decidió andar aún estando en el Señor aún llamándonos cristianos aún diciendo que somos justos porque usted dijo que es justo perfecto entonces medite en qué camino está andando en los suyos o en los del Señor porque si usted se asegura de andar en los del Señor bien ahora si usted quiere seguir andando en los suyos usted tiene que saber que por andar en sus caminos el Señor va a juzgar su vida no nos va a juzgar por andar en el camino del Señor nos va a juzgar por andar en nuestros caminos entonces dice casa de Israel convertíos 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 ahora ¿qué es la conversión? ¿tengo algún primogénito de primer año o no? ¿qué es la conversión? a ver Benja ¿qué es la conversión? ¿te animás? ¿eh? ¿te animás? ¿no? pero si vos lo sabés ¿querés decirlo desde ahí? ¿ah? ¿querés decirlo desde ahí y no te mira nadie? ¿querés? ¿no? ¿no te animás? ¿no hay ningún niño de primer del primer añito de primogénito? ¿saben cómo lo explican ellos a lo que es la conversión? a ver los grandotes ¿qué es la conversión? ¿qué es la conversión? a ver los grandotes ¿eh? ¿no tengo ningún otro nene? ¿Rodrigo no está? ¿no lo han traído hoy? ¿no? los padres se pierden la oportunidad de que el chico enseñe ¿eh? ¿qué hará? ¿y ella si hace la mosquita muerta no decía nada ahí? ¿te animás? ¿sí o no? sí desde ahí ¿querés? nadie te mira mira porque como te ataja el muro nadie te mira ¿te animás? ¿sí a ver los primogénitos los grandotes ya del del nivel superior? ¿eh? ¿tampoco? ¡uh! qué barbaridad esto hay que darle una dosis de coraje de valor ¿eh? ah ya se tapa uno ¿Josy? pero hoy ¿hoy que tienen una dosis de vergüenza extra? ¿ahí? ¿amigail? ¿eh? ¿cómo? no pero me dice así la gente no sabe si pasa del estado sólido al líquido o del líquido al gaseoso ¿cómo? pasar de un estado a otro no me dice nada con eso a ver grandotes vamos ¿no sabe usted qué es la conversión? lo hemos enseñado un montón de veces porque ahí el señor dice convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones convertíos si la gente no se convierte no se puede apartar de las transgresiones ¿eh? qué barbaridad el padre le fue a preguntar al hijo 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 que es conversión ¿qué te enseñó la pastora? ¿qué es la conversión? ¿y Benja? ¿no no entablamos negocio? ¿eh? ¿te animás? ¿sí o no? ¿sí? ¿vamos para allá y lo decís? ¿sí? mire la memoria que estos chicos tienen es extraordinaria es extraordinaria y le aconsejo a los padres que le pregunten a los hijos cómo se activa la fe y ellos le van a decir cómo se activa la fe ¿cuántos padres le han preguntado a los hijos si los han acompañado a estudiar cuáles son los pasos para activar la fe los padres de primer año han estudiado con los hijos bueno pregúntenle a sus hijos cómo se activa la fe y ellos le van a decir cómo y alguno dice ¿eso? bueno ¿yo? entonces el señor dice convertíos no dice que nos convenzamos convertíos ¿y qué es convertirse? como se lo enseño a los niños más pequeños es hacer un giro de 180 grados ¿eh? ah Julián estaba ahí Julián ¿y? Julián ¿se anima? no está otro que tampoco ¿eh? ah sabía que era por ahí andaban los grados pero no se acordaba bueno es que usted tiene que entender eso se llama pánico escénico ¿verdad? eso en toda persona generalmente sucede cuando se tiene que estar en público siempre sucede lo que se llama pánico escénico ¿por qué? porque tantos ojos que miran y algunos de ustedes que ni una sonrisa le hacen a las pobres criaturas entonces claro ¿verdad? lo miran como crucificándolo por lo menos porque esa es la cara que algunos me ponen a mí pero como ya ya lo tengo superado no me hace ni cosquilla ¿vio? pero algunos me miran así como cruzando los ojos entonces conversión claro exceptuando los que se duermen los que se duermen que ya hay varios acá que se están durmiendo la conversión tiene que ver con hacer un giro de 180 grados ¿qué significa eso? no hablo de 360 grados porque si no volvemos al punto original cuando usted está andando en el camino de pecado en la transgresión en lo malo y en ese momento Dios le concede la oportunidad de cambiar su vida entonces la persona que va en esa dirección de pecado hace un giro de 180 grados ¿qué es un 180 grados? así y queda en el lado opuesto cuando quedó mirando al lado opuesto empieza a caminar en el sentido contrario a donde iba antes ese es el camino ese es el camino de Cristo eso es tomar lo bueno y dejar lo malo eso es tomar el derecho y la justicia y mientras más camino en ese camino más me voy alejando de lo que hacía antes eso es conversión claro hacerlo no es tan fácil como decirlo hacerlo es un ejercicio de todos los días que cada vez que la tentación llame a mi puerta yo le tengo que decir mándate a mudar a mí no me volvés a agarrar pero es una práctica es un ejercicio que requiere oración que requiere firmeza que requiere tomarse del Señor para que cada vez que el pecado llame a la puerta nunca me encuentre disponible me está entendiendo de eso se trata entonces dice convertíos si yo me convierto tengo que hacer algo más apartarme de todas las transgresiones me tengo que apartar me tengo que apartar y si apartarme de las transgresiones implica apartarme de las malas personas que me arrastran a eso pues me tengo que apartar pero es que es mi mejor amigo no no es tu mejor amiga porque tu mejor amigo nunca te va a llevar a la perdición partamos de esa base entonces como usted va a comprobar quiénes son sus verdaderos amigos y los que le van a alentar a no dejar este camino entonces ahí podemos empezar a hablar de un buen amigo ahora si usted tiene amigos perversos que se burlan que se ríen que los ridiculizan por creer en el Señor ese no es un amigo es Satanás manifestándose en alguien que se hace el amigo para poder arrastrarlo a la maldad ¿se entiende esto? entonces dice convertíos y apartados de todas vuestras transgresiones y no será la iniquidad causa de ruina y termina diciendo ahora esto es lo que me gusta dice echad categóricamente echad ahora ¿cómo se echa a alguien? ¿cómo se echa a alguien? porque dice echad echad de vosotros todas vuestras transgresiones ahora ¿cómo tiene que echar usted de usted misma todo el pecado? ¿cómo lo tiene que echar? pecadito amorcito dejame porque si vos me seguís provocando ¿viste? yo voy a volver a caer así se echa el pecado así se echa la transgresión ¿cómo se echa? ¿cómo usted lo echa de usted mismo? ¿eh? ¿cómo se echa? porque la orden es categórica echad y no dice sacad dice echad entonces pregunto ¿cómo se echa? con autoridad ¿qué más? con fuerza ¿qué más? ¿cómo? muy bien es bueno aclararlo en el espíritu muy bien violentándonos en el espíritu que eso quede claro ¿qué más? ¿eh? ¿cómo no entendí? resistiendo muy bien ¿qué más? bueno pero estamos hablando ¿cómo se echa? con firmeza con decisión ¿qué? con determinación ¿qué más? bien yo pregunto todo lo que dijeron bárbaro ¿y ahora? sonó de maravillas pero cuando hay que llevarlo a la práctica ¿hacemos todo lo que hemos dicho? ¿tomo la autoridad lo reprendo lo he hecho fuera me determino ¿lo hacemos? ahora entonces usted está entendiendo que tenemos el conocimiento de lo que debemos hacer pero ¿por qué a la hora de la práctica no hacemos lo que corresponde? de eso se trata porque por cada conocimiento que tengamos y no ejecutemos también el Señor nos va a demandar cuenta porque estamos conociendo que debemos hacer ¿y por qué no lo hacemos en la hora en que hay que hacerlo? ¿por qué permitimos que la tentación juegue con nosotros y nos vaya envolviendo cuando ya sabemos lo que tenemos que hacer ¿por qué? entonces dice echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado eso quiere decir cuando habla de echar tiene que ser sin clemencia cuando habla de echar tiene que ser sin compasión que el diablo no le haga sentir esa compasión esa cara decir no mi otra oportunidad te prometo vio como hace el golpeador el golpeador llora le pide perdón a la esposa que nunca más lo va a hacer se arrodilla y le promete el oro y la mujer afloja porque le conmovió me pidió perdón dijo claro mañana se olvidó y te vuelve a golpear vuelve a llorar vuelve a pedir perdón y la mujer vuelve a creer así hace el pecado con la persona por eso dice echad de vosotros ahora es usted es cada hijo de Dios los que nos tenemos que levantar con furia contra el mismo diablo y no permitir más que nuestras vidas accedan a esa tentación de lo que humanamente a la carne le gusta esto es así echad ahora si hay algo que usted está tolerando y no lo echa de su vida usted tiene que saber que todo lo que tolere no se irá nunca de su vida no se irá nunca de su vida todo lo que usted tolere y sabe que está mal nunca se irá de su vida y por eso que usted está tolerando el enemigo va tomando fuerza porque usted está permitiendo en ese tolerar va permitiendo situaciones va permitiendo cosas que usted ya las debió echar de su vida hace rato ahora ¿por qué no las echó? porque le gusta o porque le domina no hay mucha opción o le gusta o lo domina entonces cuando una situación le dominó quiere decir que el espíritu de miedo es el que está entronado en su vida por eso usted no echa lo que sabe que es malo no hay muchas opciones o le gusta o le domina no hay más opción ¿por qué lo tolera en vez de echarlo porque le gusta o lo domina porque hay personas porque hay mujeres que no le hacen la denuncia a los esposos golpeadores y porque le tienen miedo porque están dominados por ese demonio por eso siguen soportando porque tienen miedo no es que le gusta que la golpee tiene miedo entonces o le gusta o le domina se entiende esto por eso la palabra usa el término echar y cuando usted tiene que echar al pecado lo tiene que echar con fuerza de su vida lo tiene que echar sin contemplación lo tiene que echar sin compasión porque es al mismo diablo el que usted está echando cuando echa el pecado las transgresiones de su vida y ahora viene lo lindo cuando usted hecho entonces ahora dice y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo porque moriréis casa de israel si el señor no quiere la muerte del impío entonces le pregunta por qué van a morir si yo no quiero que mueran dice el señor de ustedes depende que cambien la actitud la condición por eso dice en apocalipsis 21 5 he aquí yo hago nuevas todas las cosas todas las cosas en otra parte de colosenses dice haced morir lo terrenal en vosotros pero es la determinación personal de cada uno dice haced morir acá dice echad entonces cuando la palabra es determinante no se puede hacer otra cosa que no sea lo que el señor está determinando como usted va a tolerar algo en su vida cuando el señor está diciendo echalo echalo de tu vida porque lo toleras entiéndase al pecado no al marido verdad porque algunos dicen no si la pastora dijo que lo echemos al pecado que mora dentro suyo obviamente a los maridos golpeadores también hay que hacerlos meter presos no hay que orar hay que meterlos presos un solo amén se escuchó y que esperaba que le diga hermanita ore hasta que el ojo le queden así en la mano y usted ande con el ojo en la mano de la paliza que le da no a los golpeadores hay que meterlos presos donde está la justicia y el derecho ahí porque la mujer no fue creada para estar a los golpes del marido sabía usted entonces el que se atreva a ponerle el dedo encima marche presa así tiene que ser porque usted no tiene por qué estar soportando un golpeador amén y aún hay mujeres que hasta para decir amén tienen miedo y hasta que no sea libre de ese miedo no va a cambiar la situación de su vida por eso algunos viven desastre en su casa y quieren aparentar acá que llevan una gran vida cristiana y es mentira es mentira porque en la casa viven a los pleitos los platos voladores andan por las tunas le digo hay platos voladores por las tunas por eso en algunas casas ya han empezado a comprar platos de plástico o enlozado porque ya los de vidrio ya no duran porque los platos voladores andan muy seguido pues eso sabe por qué porque no echa las transgresiones que tiene que echar de su vida y así como usted no debe tolerar el pecado en su vida usted tampoco tiene que tolerar el pecado del que vive con usted se entiende entonces cuando dice acá echad de vosotros todo este pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo bueno vamos a recordar los cuatro principios que esta mañana habló el apóstol mi esposo y que usted lo tiene allí en lo que él le envía permanentemente todos los días y que hablaba acerca de medidas correctivas echar el pecado es una medida correctiva cambiar la condición de vida es una medida correctiva si usted no hace corrección en su vida tampoco va a tener la autoridad para corregir a sus hijos ahora si usted no corrige a sus hijos usted puede estar criando delincuentes vagos perezosos o que sabe qué porque para que un hijo salga derecho usted lo tiene que corregir verdad sí o no ahora para que el hijo salga derecho el padre la madre tiene que darle el ejemplo ahora si los padres no le dan el ejemplo de corrección de tener una vida de ejemplo y claro como que no encaja que el padre que no da el ejemplo pretenda que el hijo salga bien formado si él no lo formó bien verdad y ese es el problema de muchos de ustedes también que no son de ejemplo y los hijos obviamente cuando hacen algo claro después entonces hay que hacer medidas correctivas y la primera decía quien no se corrige qué pasa no crece porque hay gente llamada cristiana que no crece que está como el primer día que pisó esta casa porque no crece porque no se corrige porque sigue permitiendo en sus vidas las malas mañas las malas costumbres la mala vida el pecado que no quiere echar de su vida entonces cuando la biblia dice echar está hablando de una medida correctiva que si usted no corrige primero su vida de lo malo no pretenda corregir a su hijo porque no va a dar resultado cambie usted como padre como madre entonces después tendrá autoridad para darle un sopapo al hijo y decir vas a cambiar porque yo no te crié para esto ¿me está entendiendo? cuando hay que dar un cachetazo hay que dar un cachetazo porque a veces el chico está dormido y con un cachetazo se despertó pero solo eso ¿me está entendiendo? entonces quien no se corrige no crece el segundo principio de lo que hablamos esta mañana lo que no se corrige ajá ¿qué pasa? queda torcido torcido si usted no corrige su vida le está enseñando un ejemplo torcido a su hijo ese hijo va a crecer torcido y es como el arbolito cuando usted tiene un arbolito vio que el que sabe sabe le pone una varillita de madera le ata un hilito al tronco para que crezca derecho tiene que tiene que tener una guía tiene una maderita esa es la guía que se le pone ahí al tallo y se lo amarra para que crezca derecho ahora si su hijo está creciendo torcido porque usted no toma medidas correctivas no espere enderezarlo de grande porque ya habrá perdido el tiempo la corrección es de pequeño y cuando hablamos de corrección estamos hablando de instrucción el señor dice instruye al niño no dice al viejo instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él sabe lo que es injusto esto es injusto en Estados Unidos está prohibido enseñarle la Biblia a los niños escuche esto sí que es injusto en los colegios está prohibido enseñarle a los niños la Biblia no se le permite que se les lea la Biblia a los niños pero en las cárceles está permitido que los presos lean la Biblia eso es injusto porque si en realidad se le permitieran a los niños no llegarían a las cárceles y ahí sí se les permite ahí cuando ya tienen una vida arruinada destruida deshecha entonces en las cárceles sí se les permite pero a los niños está prohibido no tendría que ser al revés enseñarle a los niños para que no lleguen a las cárceles ¿por qué llegaron a las cárceles? porque crecieron torcidos crecieron torcidos entonces cuando no se hacen no se toman medidas correctivas lo que no se corrige queda torcido y todo lo que es torcido es iniquidad el tercer principio dice que lo que no se corrige ¿qué va a pasar? empeora todo lo que usted no corrija empeora por eso cuando usted está viendo algo mal en su hijo usted lo tiene que corregir en el momento no discutir el matrimonio porque uno lo quiere corregir y el otro no y dice viejo dejalo el chico vos siempre el mismo entonces donde hay una madre que apaña ese hijo termina siendo vergüenza de la madre el padre enseguida quiere que el hijo aprenda a ganarse la vida a trabajar y la madre siempre es la que lo apaña y dice ay viejo el bebé ¿cómo se va a ir a trabajar? tiene 30 años ¿cómo el bebé lo mandas a trabajar? vio que hay algo que no que no encaja ¿no? el nene tiene que dormir lo que no se corrige empeora y por último el cuarto principio si no te corriges ¿qué va a pasar? limita a Dios donde usted no haga corrección y donde no corrija a sus hijos Dios estará siempre limitado para hacer lo nuevo que Dios quiere hacer por eso para corregir algo escuche esto usted lo tiene anotado allí en en el punto de de hoy para corregir algo me tengo que empezar a sentir incómoda por lo viejo que tengo que que tiene que morir bien cuando usted va a empezar a hacer corrección cuando usted se empiece a sentir incómodo mal molesto con las cosas que le están pasando si usted se amolda a lo malo a lo escaso a lo enfermo a lo cotidiano de todos los días y que todos los días es la misma vida pelea necesidad carencia dolor y usted nunca ve un rayo de luz en medio de todo eso bueno si usted no se empieza a sentir molesto si usted no se empieza a sentir mal por todas esas cosas que ya usted le tiene que dar muerte entonces usted nunca va a tener una actitud de cambio nunca va a tomar medidas correctivas entonces usted se habrá amoldado a llevar ese estilo de vida por eso no vive la vida cristiana que Dios quiere que viva entonces grábese esto para corregir algo primero yo me tengo que empezar a sentir incómoda por lo viejo que tiene que morir y determinarme a recibir lo nuevo que Dios quiere implantar en mi vida Dios no va a poner lo nuevo si nosotros no sacamos lo viejo por eso dice saca lugar haz lugar saca lo viejo afuera para que entonces quede la ley del espacio vacío y lo nuevo pueda tener cabida en tu vida en tanto y en cuanto usted siga soportando y permitiendo situaciones que usted las debe echar de su vida y de su casa usted nunca hará cambios correctivos para darle lugar a lo nuevo que Dios quiere hacer y seguirá siendo un cristiano mediocre un cristiano siempre con carencia un cristiano dando lástima y vergüenza un cristiano que siempre vive de la caridad de otros y pidiendo oración a otros porque usted no quiere hacer cambios porque no se determina a echar de su vida todo lo que usted sabe que tiene que echar y cuando hablamos de echar es echar no es decir lo guardo debajo de la alfombra porque no me quiero deshacer de esto que me gusta y estoy hablando de pecado no estoy hablando de cosas buenas ¿se entiende esto? entonces esto que hoy se compartió en la mañana una lástima una verdadera lástima a todos aquellos que se perdieron la reunión de la mañana porque en verdad cada vez se está poniendo más interesante por eso yo espero que haya tomado la corrección de la mañana y usted se dé un tiempo con Dios lea ore escuche y haga lo que cada devocional va diciendo para el día porque tenemos que llegar al día 26 con un corazón alineado y expectante de lo que Dios quiere hacer en esos tres días por eso es muy importante que usted prepare su corazón su espíritu porque si usted no se prepara por usted para su bendición entonces no espere que otro haga por usted lo que usted tiene que hacer por usted me está entendiendo si usted no está preparando la atmósfera espiritual en esa expectación de lo que Dios va a traer a su vida entonces qué quiere que los demás hagan por usted si usted no tiene la capacidad ni la habilidad de prepararse espiritualmente y decir papá estoy contando los días cómo me sorprenderás qué harás las cosas que aprenderé de ti esos días la luz que traerás la revelación que traerás mi vida tendrá otro despegue mi vida tendrá otro alcance subiré a nuevos niveles pero si usted no se va preparando qué espera entonces me está entendiendo esto esto la salvación es personal la fe es personal tienes tu fe tenla para contigo yo me tengo que ocupar de alimentar la mía y cuidar la mía para que no flaquee usted tiene que cuidar la suya y alimentar la suya para que la suya no flaquee usted no va a cuidar la mía porque la mía depende de mí Dios me la dio a mí yo la tengo que cuidar yo soy responsable ahora la suya no espere que otro la cuide porque nadie la va a cuidar es usted quien la tiene que alimentar y la tiene que cuidar lo hace a través de la guía y la instrucción que le estamos impartiendo bien gloria a Dios porque eso habla de hijos obedientes a la palabra de Dios usted no lo hace y le entra por una oída y le sale por el otro lo lamento por usted lo lamento por usted pero la salvación es personal y la fe es personal la tiene téngala para usted y que eso motive a otros a que quieran imitar su fe bien bueno así debe ser que otros puedan ver che que bárbaro como superaste esta situación como hiciste quiero saber como hiciste porque hay gente que va a pasar por lo mismo que usted pasó y usted le va a poder decir mira confía aferrate a Dios porque yo pasé por esa situación y yo hice esto hice lo otro hice aquello y Dios me fortaleció y vi la gloria de Dios y Dios me sostuvo y me levantó y me sacó entonces otro va a decir si ella pudo yo también puedo y eso le va a servir a otro para que su fe sea fortalecida entonces tiene fe téngala para usted y que otros la puedan ver para imitar para decir si él pudo salir yo tengo que poder salir de esta situación para eso sirve la fe para que sea un ejemplo para los demás pero en definitiva cada uno tiene que cultivar la suya propia no hay otra manera por eso prepárese para viernes sábado y domingo de cuatro de la tarde en adelante esos tres días 26, 27 y 28 ponemos allí la publicidad para que la gente vaya recordando días y horarios anótelo usted no puede tener otra cita que no sea con el amado allí está no puede tener otra cita con nadie más que con el amado de su alma hay gente que ya está trabajando horarios extras de trabajo porque ya han pedido esos días entonces hay gente que ya se está preparando porque quiere estar ahora usted que está haciendo si usted es uno de los que sabe que tiene problemas de trabajo que está haciendo para estar esos días ahora si usted no está haciendo nada no espere que pase nada ¿verdad? ahora si usted es uno de los que va a esperar ese día para decir no puedo estar porque en el trabajo no me dan permiso entonces lo lamento por usted habrá sido un cristiano pasivo que no activó su fe realmente para hacer nada para jugársela por Dios hay gente que ya está activando su fe y haciendo algo para esos días tenerlos libres y lo van a conseguir porque Dios está en el asunto ahora usted ¿qué está haciendo? de eso se trata cuando usted tiene un corazón expectante cuando usted te está viendo en lo espiritual que algo va a suceder entonces usted empieza a prepararse si usted es un dormido que dice nada me dan lo mismo bueno listo haga de su vida lo que quiera pero el atalaya dice avisa avisa ¿se da cuenta? entonces hoy estuve tratando un tema un asunto y mi hijo me decía bueno si los padres no hacen nada vos no podés hacer más le digo pero está bien no puedo hacer más pero lo que Dios me dio para hacerlo tengo que hacer ¿verdad? entonces yo insisto golpeo enseño advierto corrijo exhorto disciplino hago todo lo que tengo que hacer por el bien de la persona la persona no acató listo el atalaya ve venir el peligro y avisa el atalaya salvará su vida pero el que no se deja corregir el que no se deja instruir el que no se deja enseñar perderá se perderá dice la palabra pero el atalaya que avisó se salvó a eso Dios nos manda a poner en voz de cuello los alertas que Dios está dando para este tiempo